Mezcla rara de penúltimo linchera y primer polizón en un viaje a Venus Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediazuelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Te reís, claro Pero solo vos me ves Porque yo paso entre la gente Y los maniquíes me guiñan Los sebáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a zahares Vení, que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita Y te digo Ya sé que estoy pianta Pianta, pianta Señoras y señores Delante nuestro está sentado un hombre Que no ha respetado uno de los principios básicos de nuestra sociedad Este hombre ha robado Es un ladrón Pero no ha robado una gran suma de dinero No ha asaltado un banco Ni ha cometido una gran estafa Sino que su crimen Ha consistido En la apropiación de un vuelto De 22 con 40 Veo sonrisas en sus caras La suma es insignificante Es por eso que A pesar de ser yo el fiscal del estado A pesar de tener el mandato De hacer respetar las leyes Por primera vez En este tribunal La defensa y la fiscalía Nos hemos puesto de acuerdo En pedir piedad por el acusado Tal vez En homenaje A una humanidad Ya tan evolucionada Que se preocupa por la frustración De un vuelto de 22 con 40 Cedo la palabra a la abogada defensora Hago un día las palabras del fiscal Y procederé a interrogar al acusado De nombre ¿Quién, yo? Sí, usted Felipe Azul M. Tinen Nacido ¿Quién, yo? Sí, usted En Buenos Aires Ocupación ¿Quién, yo? Sí, usted Empleado ¿Casado? ¿Quién, yo? Sí, usted No ¿Tiene hijos? ¿Quién, yo? Sí, usted No ¿Edad? ¿Quién, yo? No, yo Y a usted Más de 50 no le doy Señor Felipe Azul de Metirego Tengo entendido Que su vida Se ha ido desarrollando En ciertos modos Y bajo determinadas circunstancias Que lo hacen a usted No enteramente responsable De su delito Tal vez al estatus social Al que usted pertenecía ¿Al qué? El estatus Es el lugar social La clase social que usted culpa A la cual pertenece ¿A qué clase social Considera usted que pertenece? Soy aristócrata ¿Qué? Aristócrata Aristócrata ¿Cómo se considera usted Como aristócrata? Mi familia Y yo Somos aristócrata Descendemos de Anán Bueno En ciertos modos Todos Y también de Noé ¿Noé? Bueno Noé, Noé Más bien Descendemos del arca Ah Sí Qué bien Bueno No tan bien Porque se bajaron Antes de que el diluvio terminara Había sucedido Que justamente Le dijeron a Noé Nos queremos bajar ya Le dicen No Todavía no ¿Y por qué ayer hicieron una excepción Con esa pareja? Y Noé le dijo Porque era una pareja de pejerreyes Y bueno Ellos le dijeron Nos cansamos Nos bajamos ya Y bueno Finalmente Noé le dijo Pero mire que está muy profundo ¿Qué va a estar profundo? Sí, mira aquel perro Ese perro Está haciendo pie ¿Cuál perro? Ese que está ahí No Pero ese no es un perro Dice Noé Y dice Entonces ¿Qué es? Es una 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 Justo ya la tarde Porque se habían bajado Cuando decía Jirafa Quedé huérfano de antepasados Y sin haber nacido En ese momento Noé armó Como una ceremonia Formando una tripulación Encubierta Y empezó la ceremonia Diciendo la palabra Animales Y se armó El elefante pegó el trompazo La del poloma Se tomó el olivo El cocodrilo Lloró Le dio una servilla carcajada La vaca dijo ¡Muuu! La abeja dijo Bueno, bueno Muy interesante lo que usted cuenta Pero es un poco lejano Cuando yo me refería a su familia Lo decía Por sus padres O sus abuelos Ah bueno Mi abuelo era Pescador en los mares azules Pescador de ballena Se llamaba Felipe el sanguinario Todavía Me parece estar Viéndolo en cubierta Aún Me parece Escucharlo Un pez grande Estribor Suéltale a la espinel No animal Ese no ¿Para qué cree que lo trajimos a mi nieto? Y bueno Ese no era un trabajo para mí Porque todos los días Me vivían sacando estómagos De tiburones Peces espadas De delfines Así que al siguiente día En el primer puerto Desarté ¿Desartó? Sí Desarté Dijo que desertó Sí Lo oímos Señores Comprendo la preocupación De vuestras caras Pero a pesar de haber surgido Un nuevo delito En el historial del acusado Ruego a ustedes Que no olviden La corta edad Que tenía este Cuando sucedió el hecho ¿Qué edad tenía en esa época? ¿Quién? ¿Yo? No, yo Y usted Alrededor de doce En cambio yo tenía cuatro Una criatura ¿Quién? ¿Yo? Usted Era una criatura No, dos ¿Cómo dos? Sí, dos Yo y mi hermana Felisa Ah Usted tenía una hermanita ¿Quién, yo? Sí, usted Tenía una hermanita No ¿Y qué fue lo que dijo? Yo dije que éramos dos Yo y mi hermana Felisa Que nunca nació Lo que había sucedido Fue que me habían anotado En el registro Como Felisa Pero al día siguiente Mi padre Fue y me anotó Felipe Pero se olvidó De tachar Felisa Y por evitar el tema De papeleos Y también por el tema Del salario familiar Decidieron dejarme Que yo en una doble vida Felipe y Felisa Bueno Fuimos creciendo juntos Y los amigas de mamá Cuando iban a casa Decían Pero qué grande Qué enorme Que está Felipe Y mamá decía ¿Viste qué grande Qué enorme que está? Bueno También preguntaban ahí ¿Y dónde está Felisa? Mi mamá se arrimaba Y me decía Anda a buscar a tu hermana Entonces yo subía A la habitación Me cambiaba Y bajaba Con una peluca puesta Con un vestidito Y entonces Ahí hacía la vida De Felisa Bueno Mi familia Ya estaba harto De que yo estuviera Haciendo esa vida Y decidieron ponerle Un fin a Felisa Se pensó mucho Y se discutió mucho La causa de su muerte Al principio Se pensó En una pulmonía doble Bueno Eso le pareció Mucho a mi papá Así que después Se decidieron Por una viruela boba Y eso le pareció Demasiado poco A mi familia Hasta que finalmente Dijeron ¿Y por qué no mejor Una lepra boba? Que claro La lepra boba Es menos grave Que una lepra común Bueno Así fue que A mi mamá Le pareció poco Pero ya Decidieron ponerle ese fin La ceremonia Se armó Y fue todo Un éxito Fue todo estupendo Claro que también Triste porque Estaban llorando Todos por un cajón vacío Y pensar Que ahora Felisa Y yo tendríamos La misma edad La verdad que me parte El corazón Es triste Porque Como pasa el tiempo Recuerdo que iba a la escuela Y hacía doble vida Porque a la mañana Iba uno Y a la tarde Iba otro Quedá laico En un colegio libre Quiero decir Quedé libre En un colegio laico La maestra Me enseñaba Hasta la letra E Me acuerdo Que también Hacíamos gimnasias Suecas Pero suecas De las de antes O sea Las profesoras Todas vestidas Tenían un marido De nombre Olaf Claro que el apellido No era con quien hablo También recuerdo Que yo como alumno Era brillante Pero también Tenía muchos problemas Porque Recuerdo que En un examen De historia Siguiente 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 Buenos días Buenos días ¿Nombre? ¿Quién? ¿Yo? No, yo Profesor ¿Dónde está la usa? Toma una bolilla La 6 y la 9 Hábleme de la 9 ¿De la 9? Sí, la 9 O sea que la 6 también Pero quiero que me hable De la bolilla 9 ¿De la 9? Sí, la 9 Está bien La bolilla 9 Es una esfera Cuyos diámetros Medirán Dos centímetros Pero también Tiene ahí en la superficie Un número 9 Si la damos cuenta Se puede convertir En el número 6 Cuyo primer tema Son los cálculos Los cálculos Era la tribu que habitaban Los ruidos tigris Y éutrates A diferencia De los asidios Acá abajo Un observador Si observa bien La bolilla Puede darse cuenta Que hay un puntito Ese puntito Ayuda a diferenciar De la bolilla 9 A la bolilla 6 Como también Tienen muchos hermanitos Que son utilizados Para los exámenes Porque está la bolilla 7 La bolilla 2 La bolilla 14 La bolilla 11 La bolilla 6 Cuyo primer tema Son los cálculos Los cálculos Era la tribu que habitaban Los ríos tigris Y otros A diferencia De los asidios Bueno Cambemos de tema Hábleme del delfín de Francia Del delfín ¿Sabes a lo que me refiero? Del hijo entre María Antonieta Y Luis XVI ¡Ah! Dice Bueno Resulta que Estaba en los aposentos del rey María Antonieta Re tranquila Y se le acerca Mún si no A un terreno de Luis XVI Diciéndole Oye Este es el principio del fin ¿Sabes? Y bueno Entonces 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 Y pasaron muchas cosas Y después vino Napoleón Que conquistó toda Europa Y también Él creo que había nacido En Corea ¿Eh? En Córcega 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 Eso, eso Córcega Con razón Cada vez que había un desfile A Napoleón Le gustaba mirar el corzo A través de un espejo Muchos historiadores Lo confundieron con El emperador romano Julio César Que vivió muy inteligentemente Pero fue muerto por Bruto Y después vino Atila El que inventó el nubro Un millón Ciento once Bien, ciento once Y dijo A Eureka Muchos lo confundieron También con Químides El que dijo Que todo cuerpo Subergido en un líquido Sale mojado Brrrr Y también No nos vayamos de tema Volvamos a A Napoleón No solo que conquistó Toda Europa Sino también que A María Vuelesca Y menos Toda su vida Que estuvo muy Ocupado Aunque el que estuvo Ocupado fue Verde Usted está gustando Mi paciencia Sáquese esa gorra Se le fue la mano Como a Cervantes En Lepanto Y me aplazaron después Y mi padre No pudo sobrevivir A ese deshonor Que se entristeció Tanto Y le hizo matar A mi mamá Mátate vos Yo estoy muy ocupado Argumentó Todavía recuerdo La dulce sonrisa De mi mamá Mientras tomaba Las pastillas de Stringnina Y mi padre Diciéndole No tomes tanto Que te puede hacer mal ¿Oíste? Che, ¿oíste? Che, ¿oíste? Podrías contestar Por lo menos Pero esto es una barbaridad Su padre es un asesino ¿Dónde está? Murió Bueno En ese caso Está fuera Del alcance De la justicia De los hombres ¿Cómo dijo? Digo que si murió ¿Murió papá? Pero usted acaba de decirlo Ah, disculpe Bueno, lo que pasa Es que tengo muy mala memoria En eso salvo a papá Me acuerdo que por ejemplo Un día en París Yo estaba caminando Por las calles Y de repente Veo un hombre Que era como Sudamericano Y dije Este hombre Tiene que ser sudamericano Así que fui Me paré en el medio Y lo frené diciendo Perdón, señor ¿Usted es sudamericano? Sí ¿Cómo se dio cuenta? No sé Tiene un aire casi diría Argentina Precisamente Soy argentino, señor ¿Y de qué parte de Argentina? Seré curioso De Buenos Aires Yo también Bueno, qué sorpresa ¿Y de capital o de provincia? De provincia Yo también ¿Qué localidad? De Glew Yo también ¿A qué escuela fue? Técnica número 2 Yo también Ahí es donde Enseñaba Patios abiertos ¿No? ¿Conocés a Graciela? Sí Yo también ¿Y en qué calle vive? Yo vivo en Campbell Miren qué casualidad Yo también ¿A qué altura? El 300 Yo también ¿Qué número exacto? 356 No puede ser Sí 356 Pero esto es cosa de brujo Porque yo también ¿A la calle o al fondo? A la calle Yo también ¿Cuál es su apellido? Azul de metileno Es increíble Porque el mío también ¿Y su nombre? Felipe Yo también soy Felipe ¿Papá? ¿Hijo? Te creí durmiendo en el hotel Bueno Me iba a acostar Como ves Me he puesto el pijama Pero De repente Cuando abrí la puerta del placar Me encontré con que aquí estoy Es que este No es el placar Papá La puerta del placar Está pintada de verde ¿No te acordás? Bueno Disculpe Vos sabés que tengo tan mala memoria Yo también ¿Vos también tenés muy mala memoria? Sí Cuando me acuerdo ¿Y cuando no te acordás? Ahí mi memoria es buenísima Recuerdo cualquier cosa Una vez en Buenos Aires Por ejemplo ¿Usted es de Buenos Aires, señor? Sí Ah, pero mire qué casualidad Porque yo también Y se ve curioso ¿De la capital O de la provincia? ¿O de la provincia? Mi padre era muy buen padre Siempre preocupado por todo Siempre preocupado por mí Me acuerdo que siempre una cosa que me decía es Hijo, lo único importante en esta vida Es nunca quedar huérfano Muy de los mitilenos de esa parte La verdad es que ¿Sabe a quién le tenía un poquito de rabia? A Eloisa Eloisa era una novia que yo tenía Que en ese momento de debilidad Agarré el piano Se lo tiré por la cabeza ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿La mató? ¿Qué debilidad ni ocho cuartos? Ocho cuartos Living comedor Dependencia de servicio ¡Una pichincha! ¿Qué dice? Ah, perdón Estaba distraído Usted es un asesino ¿Quién? ¿Yo? No, yo ¿Usted? Pero qué barbaridad Usted es los fiscales De tanto andar juntándose Con delincuentes y bandidos Seguramente por eso Ahora ya lo contagió Es una barbaridad Porque ya me lo decía mi tía ¿Qué tía ni ocho cuartos? Ocho cuartos Living comedor Dependencia de servicio ¡Una pichincha! ¡Una verdadera pichincha! ¡Ah! Y portero eléctrico No cambie el tema Usted es un asesino Y no me diga ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted Ya me lo dijo Pero No siga hablando de usted Porque no queda bien Estar hablando de uno Todo el tiempo Queda feo Queda mal Mire, yo antes Era un poquito así Pero la vida me enseñó ¡Qué vida ni ocho cuartos! Y no me venga con eso De ocho cuartos Living comedor Dependencia de servicios Asesino Consuetudinario ¡Mucho gusto! Yo conocí a un consuetudinario ¿Ustedes no son acaso de...? No le permito Yo voy a meterle a usted En la cárcel Y voy a pedir sus antecedentes No me extrañaría Que tenga otras cuentas Con la justicia No, no, no En ese sentido Puede quedarse tranquilo Porque puede preguntarle A cualquiera ¡Basta! ¡Basta! ¡No lo aguanto más! Usted es un cínico Y alevoso asesino Un estafador Un desequilibrado Cálmese, cálmese Señor fiscal ¿Cómo me voy a calmar? Esto no tiene nombre ¿Quién yo? ¡Oígalo! ¡Oígalo! Todavía se atreve A decir quién yo ¿Quién yo? ¡Sí! ¡Usted! Usted dijo quién yo ¿Lo dijo o no lo dijo? Y no me vuelva a decir más Quién yo ¿Me entendió? ¿Quién yo? Ay no, perdón Me distraje Sí Lo he notado En eso salgo mi padre En la familia ¡Qué familia de ocho cuartos! Y no me venga con eso De ocho cuartos Ni mi comedor Dependencia de servicio ¡Cálmese, cálmese! ¿Quién yo? ¿Yo me tengo que calmar? Que se calme ese asesino Que se calme para siempre En la cárcel Porque esto ya calma la medida Digo ¡Colma la medida! ¿Es el colmo? ¡Colma! ¿Es el colmo? Siempre creí que se decía Es el colmo Se dice que es el colmo No pierda la colmo entonces ¿Quién pierda la colmo? La calma Se dice colmo No se dice colmo Se dice calma Y basta de pavadas Me niego a dialogar con el acusado Yo estoy hablando Yo estoy hablando A los hombres y mujeres Que representan la mayoría A esta gran platea Que nos mira Y que contempla Nuestros esfuerzos Por mantener el orden La lógica Y la moral El individuo sentado En el banquillo No es un simple delincuente Es mucho más que eso Es el caos Es la locura Es el libre albedrío desatado ¿Cómo dijo? Es el libre albedrío desatado Sí, ya sé que estoy libre desatado Pero en cuanto albedrío Me llamo Felipe Ya sé que se llama Felipe Es el libre albedrío desatado ¿Qué estoy diciendo? Es el libre albedrío desatado Es el libre albedrío desatado Está bien Nosotros lo entendemos Venga Cólmese, cólmese ¿Por qué no viene Se toma un asiento? Porque acá va a estar más tranquilo Y relajado Ahí va a estar más tranquilo No Ese es su asiento No el mío Yo no ando por ahí asesinando Ni cuento cuentitos de mi familia Ni pongo la cara de inocente Mientras cuento los crímenes más espantosos ¿Sabe? Usted me hace acordar A mi madrina Mi madrina, por ejemplo Siempre decía No hay que andar contando Las cosas lindas Las cosas lindas Hay que guardarlas para uno Su madrina Sería igual que usted Pero por suerte No todos somos así La parte sana de la humanidad No tiene nada que ocultar Va con la frente en alto Porque sus actos son dictados Con su conciencia Como yo le decía Lulú Lulú ¿Qué importa que nos vean? Si total no nos ve nadie Y ella me decía Acá no Que hay mucha luz Es un tema de pudor Es otra cosa A B C Veamos ahora Veamos El profundo desapego Por la humanidad De este individuo Veamos su idiosincrasia Este hombre Está demostrando Con sus palabras Su carencia total De sentimientos De convivencia Ignora el mandato De amor Que el hombre Le debe a sus semejantes Ignora el mandato De amor De nuestra sociedad cristiana ¿Ah sí? Así es Es así Así que usted Debe ser Pariente De esos Que descienden De San Francisco Pero Se comieron la S De puros Puros reos Que son Nunca llegué a pensar Que ¿Cómo dijo? Mandato de amor Está muy bien eso ¿Eh? Me está haciendo pensar Ahora que nunca Debí haber matado A Lulú ¿Qué? ¿Qué dice? ¿A quién más mató? Fue en defensa propia ¿Cómo defensa propia? ¿Qué defensa propia? La defensa propia La va a ejercer el tribunal Cuando lo condene a muerte ¿Y por qué me van a condenar? Por asesinar a un semejante ¿Qué semejante? Si no me querían ¿Y qué importa que no lo quisiera? Usted tampoco la quería Si no, no la hubiese matado Porque usted no sabe Lo que es el amor Usted se cree con derecho A exigir que lo amen Bueno Eso salía a papá Papá, por ejemplo Si alguien no lo quiere Lo tira al fuego Ahora veo a quién sale así Es la consecuencia De un padre así ¿Quién era su padre? Dios ¿Qué? Dios Yo soy hijo de Dios Dios es mi padre Papá, en el primer mandamiento Usted es un blasfemo Usted tergiversa todo lo que dice Yo voy a mandarle a usted A la silla eléctrica Y el jurado No va a tener más consideración Que la que usted tuvo Con esa pobre chica ¿Y después van a matar al jurado? ¿Y después van a matar Al que mató al jurado? ¿Y después van a matar Al matador del jurado? Che, pero No va a quedar nadie Va a ser como bomba atópica Todos van a morir ¡Cállese la boca! ¿Sabe qué? Usted me hace acordar A una tía mía Que se ponía así Cada vez que se ponía nerviosa Recuerdo el día Que maté a papá ¿Usted mató a su padre? Sí, mi papá Felipe Azul de Metileno Se llamaba igual que yo ¿Por qué lo mató? Y porque soy huérfano Pero antes no era ¿No? ¿No era qué? Huérfano No ¿Entonces? ¿Entonces qué? Usted quedó huérfano Después de que mató a su padre No antes A ver si lo entiendo ¿Usted dice que Primero el padre muere Y después el hijo queda huérfano? Sí Siempre creí que eran Las dos cosas a la vez Bueno, yo Usted ¿Quién? ¿Yo? No diga quién yo todo el tiempo Queda feo ¿Yo qué? ¿Usted qué? Basta No diga una palabra más No lo aguanto más Ya el jurado tiene elementos de sobra para opinar Ya hemos visto la catadura moral de este individuo Que pretende excusar su maldad Tras una serie de incoherencias De hechos absurdos Con palabras, palabras y palabras Como si todas las palabras del mundo Pudieran justificar un solo crimen ¿Me permite una palabra? No Gracias, pero esa palabra ya la tengo Mejor quiero otra ¿Otra qué? Otra palabra Usted dijo que tenía palabras Palabras y palabras Entonces le pido que me regale una palabra Yo no dije eso Yo dije que usted tenía palabras Palabras y palabras Bueno, y por eso Le estoy pidiendo que me regale una palabra Pido la palabra Déjese de papadas Le estoy pidiendo una palabra Al menos denme una palabra Una grande, una linda, una esdrújula ¿Qué le cuesta denme una palabra? ¿Sabes hace cuánto que estoy pidiendo una palabra? Desde hace mucho tiempo Desde que tenía una santería Y yo me dedicaba a ser cristos ¿Le conté que tuve una santería? En serio Yo siempre me dedicaba a ser cristos Yo recuerdo Que en ese tiempo Cuando hacía cristos Yo armaba una imagen de acuerdo Como el cliente lo pedía Porque los clientes tienen derecho A exigir y a pedir El Cristo que se merece El Cristo que desea Por ejemplo Si la gente quiere un Cristo con los brazos abiertos Se hace un Cristo con los brazos abiertos Si la gente pide un Cristo con los brazos cerrados Se hace un Cristo con los brazos cerrados Por ejemplo Si la gente quiere un Cristo con defrag Se hace un Cristo con defrag Si la gente quiere un Cristo negro Se hace un Cristo negro Si la gente quiere un Cristo loco Se hace un Cristo loco Por ejemplo Una vez La gente tenía urgencia y pidió un Cristo urgente Y si no se lo daba ahí en el momento Ellos lo armaban con materiales que tenían y con materiales que necesitaban Se imagina cómo quedaba A propósito, ¿qué Cristo le gustaría a usted tener? Ya sé, no me lo diga Si a usted no le gusta el Cristo, lo rompe ¿Usted está loco? Sí Ah, ¿lo reconoce? Sí, a veces creo que no soy Dios ¿Cómo a veces creo que no soy Dios? No, ¿usted también está loco? Entonces, ¿cómo pretende matarme si usted también a veces cree que no es Dios? No le permito Yo pido su muerte porque usted es un monstruo Un cínico, un asesino, un desequilibrado Un hombre que subvierte los valores ¿Quién, yo? Sí, usted Y todos aquellos que se nieguen a votar contra su muerte Todos aquellos que se nieguen a destruir este germen ¿Qué tarde que es? Este germen de maldad que anida en el interior de los hombres Para aflorar en los disfraces más variados Para atentar contra esos emblemas de la moral que son las leyes Las leyes humanas dictadas por las costumbres Y las leyes divinas dictadas por Dios Yo no dicté nada ¿Qué? Que yo no dicté nada Me niego a seguir hablando con este asesino Ah, sí Como asesino Como asesino le cuento que salí igual a mamá ¿Qué? Claro, mi mamá era una asesina Por ejemplo, lo que había sucedido es que yo le dije Mamá, cuando yo nací, ¿vos sabías que yo iba a morir? Me contestó que sí Y le dije, ¿y así todo me hiciste nacer? Sí, me dice Dije, mamá, vos en el fondo sos una asesina Y me dijo que no fue en el fondo, que fue en la habitación No nos interesan sus problemas con su madre ¿Su madre la asesina? No le permito Ah, bueno, si no le permiten cosas de usted Yo a la mía debo haberla permitido Porque como al hacer nací Pero usted está completamente loco Sí, ya le dije que a veces creo que no soy Dios Pero también a mí me ha asustado siempre pensar diferente a los demás Así que no quiero líos Pero por otro lado también Una vez leí en el catecismo que yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios Y como ser persona, a la imagen y semejanza de Dios ¿Cómo no voy a ser como él? ¿Por qué me tiene que dar miedo después de todo lo que piensen los demás? Además, yo ahí es donde decido A quién matar y a quién no como hijo de Dios Porque, supongamos, si yo quiero matar a mi abuelita ¿Por qué no la voy a matar en vez de matar a alguien que no conozco? Porque usted no tiene derecho a matar Porque si usted cree en Dios Tiene que saber que la primera ley de Dios Es amar a Dios sobre todas las cosas Justo, justo, como decía mi hermanito Al que matamos ¿Qué? Bueno, hermanito es una forma de decir Porque más bien era casi como un padre ¿Qué dice? ¿Quiénes mataron a quién? Usted Ella, ella, yo y todos ustedes En ese tiempo seguramente habrán anunciado diciendo Extra, extra, un loco subversivo asesinado Extra, ¿no tiene cambio de 10 denario? Dios mío Dios mío ¿Qué? Basta Basta, basta, basta No lo aguanto más Está muerto Usted es un asesino Usted en el mismo templo del derecho En el mismo templo en la catedral de la ley En los estrados de la justicia Ha arrebatado una vida Usted es un asesino ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted Ya sé que estoy pianta Pianta, pianta ¿No ves que va la luna Rodando por casa? Que un corso de astronautas y niños Con un parche Me baila alrededor Vení bailar a volar Ya sé que estoy pianta Pianta, pianta Pianta Cualquier 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 Co sugger Deste Pianta El Un presidente Gracias por ver el video.